Ha llegado el día, que es la realidad, y no sé si no verás, que paren atrás. Es convertirme en la princesa de los cuentos, y paremos en la luz del mundo en cuenta. Hoy son los 15 años de edad, vamos a desearte felicitar, estoy aquí con el regalo inesperado, este regalo será un padre que me ha pasado. La última muñeca para ti mi amor, tu última muñeca te regalo hoy. La última muñeca para ti mi amor, tu última muñeca te regalo hoy. Es convertirme en la princesa de los cuentos, tu padre hermosa y tu mujer, hoy me doy cuenta. Hoy me doy cuenta. Vamos a darles aplausos, aplausos que sepan. La última muñeca para ti mi amor, tu última muñeca te regalo hoy. La última muñeca para ti mi amor, tu última muñeca te regalo hoy. Es convertirme en la princesa de los cuentos, tu padre hermosa y tu mujer, hoy me doy cuenta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!